Papi, yo quiero estar contigo Yo te quiero para mí Ya déjame de mirar Si no te voy a robar un piquito Ella no se ama a mí que tú me hiciste Tú me tienes involucrado Enamorado Involucrado Desacatado Enamorado Papi, ¿qué me hiciste a mí? No pego los ojos, no puedo dormir Papi, ¿qué me hiciste a mí? No pego los ojos, no puedo dormir Esa palita, mamita, te queda bien chula Cuando yo te veo Me da una locura Y yo no sé qué tú vas a hacer conmigo, mami Sé que tienes tu marido No me importa, eso va a ser mío Enamorado Involucrado Desacatado Desacatado Enamorado Yo voy a soltar a mi marido Pa' tener amores contigo Yo voy a soltar a mi marido Pa' tener amores contigo Tú solo dime que sí Y contigo voy a vivir Tú solo dime que sí Y contigo voy a vivir Ella no sé, mami Ella no sé, mami, quién tú me hiciste Tú me tienes involucrado Enamorado Involucrado Desacatado Enamorado Mami, ven pa' acá Mami, ven pa' acá Yo te quiero aquí Yo digo que sí Vamos a ser feliz Enamorado Enamorado Involucrado Desacatado Enamorado Enamorado Papi, qué me hiciste a mí No pego los ojos No puedo dormir Cris Mua Con Jay Santana Produciendo Jay Santana En esta vuelta Esto es baraja con cumbia Esto es pa'l mundo